Música Estamos inspeccionando acá la obra que se está haciendo desde Bordoña hasta Justiniano Pozzi Facundo, una obra que había estado unos días suspendidas porque están trabajando paralelamente en Marcos Juárez Sí, exactamente, estamos en Marcos Juárez y por el momento lo que se está haciendo en Marcos Juárez también es otro bacheo y tirada de carpeta así que tuvimos que dejar por lo menos unos días acá y ya retomamos de nuevo y antes de empezar a trabajar se veía que había muchas ondulaciones hundimiento en la carpeta nosotros cuando hicimos el fresado veíamos que estaba muy húmedo abajo parece que se filtró mucha agua por los costados por banquina así que lo que estamos haciendo ahora es un reciclado con cemento así que hacemos un poco más rígida la capa fresamos varios baches que tenemos para hacer y por el momento estamos trabajando con este que lo que estamos haciendo acá es tirarle una base granular con cemento para que quede bien rígida después se le tira una base negra con asfalto y una carpeta al final por lo que vemos el corte siempre es parcial de la ruta si, si, siempre es parcial siempre se va a poder circular por lo menos por una mano por esto de ahora en más vamos a trabajar del lado derecho yendo para el justinero de pose ah, bien Facundo, van trabajando en las zonas que más necesitan estas tareas digamos si, si, si nosotros primero marcamos los baches que más hacen falta arreglar hasta ahora tenemos unos 59, 60 por ahí y después de esto se arreglan los baches que tienen menos urgencia digamos pero bueno, si, se va a hacer todo bueno, trabajando cuando las condiciones del tiempo lo permitan una obra que va a demandar unos meses, ¿no? si, si, si no, y acá yo creo que por lo menos una semana completa para terminar de bachear y después para la carpeta, si, será un mes más o menos bien están trabajando con una empresa licenciataria de la obra, ¿no? si, 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 BORCOM, se llama la empresa, si